En Inglaterra, se lo preguntamos a ella, y la gente, Antonella Nocera, buen día, Anto, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Buena madrugada para ustedes, para mí buen día. Súper día para vos, ¿qué hora ya? 7.22 de la mañana, ¿no? Exactamente, sí, con un sol radiante, un día hermoso hoy, la verdad. Excelente. Che, para empezar, y no hablando del coronavirus, hablando de la muerte del Príncipe Felipe, fue un tema, obviamente, nacional, claramente tiene historia de monarquía en lugar, pero para ustedes, para los que no son ingleses, digo, ¿es un tema más o todo el mundo está hablando de eso? Y mirá, un poco te lleva a estar en tema porque yo, por ejemplo, que estoy acá en Climus, amanecimos con todas las banderas a media hasta, ese día salió en todas las noticias, en la radio hablaron, obviamente, y en los locales habían puesto cartelitos que en cierto momento se pedían que, como que se pare y se hacía un minuto de silencio, incluso cuando fue el sepelio de él también lo mismo, tenías cartelitos en las entradas de los locales que pedían un minuto de silencio. Así que sí, es un evento importante y se sintió a nivel total, por lo menos acá lo sentimos nosotros, sí. Bueno, hay una devoción real por la realeza de todos los ingleses, pero también hay una repercusión a nivel mundial, ¿no? Es como que a todos los medios les interesa qué es lo que pasa ahí dentro. Hablame de la relación, lo que sepas, ¿no? Y lo que se pueda escuchar en las calles, porque imagino que debe ser diferente, es muy diferente a nosotros, o sea, ustedes tienen una monarquía allá. Y digo, ¿de Kate Middleton y también de Meghan y este abandono? O sea, ¿de eso se habla? ¿La gente lo quiere saber? ¿Lo consume? ¿O de verdad ya quedó en el pasado? No, mirá, se consume bastante, sobre todo después de la entrevista que dieron ellos dos, Harry y Meghan, digo, fue como un revuelo. Pero igual es como que no duran mucho acá las cosas, qué sé yo. Por ahí en Argentina agarró un día de los costumes. Un mes. Acá es como que fue el momento, el momento de la entrevista, y creo que habrá durado cinco días, pero sí, a la gente le encanta, le encanta lo que es la monarquía, están los que son defensores acérrimos de la reina y dicen que, bueno, que estuvo mal Harry, están los opuestos. Pero sí, pero no es como que se involucran mucho, es como que pa, 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 unos días y ya después, listo. Pero sí, obviamente que cuando dieron esa entrevista fue una repercusión y se esperaba que Harry se quede para estar, al cumpleaños de la abuela, pero no, él se quedó al funeral y después voló inmediatamente a California, así que no está acá. No querés saber nada, Harry. Yo te voy a decir algo. Una conclusión a la que llego, desmentime, Antonella, si no estoy en lo cierto, es que los ingleses son más chusmas que nosotros. Y te explico por qué. La prensa inglesa es tremenda. O sea, si acá se quejan de los periodistas de espectáculo. Bueno, Carolina Jaldemar, le cuento a Antonella y a la gente que nos mira, si no la recuerda. Vos fuiste cronista de espectáculos persiguiendo a los famosos a la salida de los teatros, en la puerta de Agasaya. O sea, buscando una declaración ahí picante. Pero nuestra reina, nuestra reina sería, claro, pasa que nuestra reina es Mirta Legrán y ¿saben qué pasa? Es tan considerada con la prensa y trabaja de lo mismo que uno. Entonces ella, si no puede bajar de su casa, que sabe que estás hace ocho horas esperando, te atiende por el portero eléctrico. O sea, tiene esa deferencia o te contesta un mensaje. Así que estamos mal acostumbrados también en ese sentido. Igual iba esto. Te mencionaba vos, y yo trabajé 13 años en intrusos, nos menciona a nosotros relacionado al espectáculo para decir que somos bebé de pecho. Sí, no hacemos persecuciones. No llegamos ni al jardín de infantes. La prensa inglesa de verdad es terrible y es tremenda. Entonces, ergo, si la prensa sigue funcionando así, es porque a alguien le interesa eso. Compran la revista o el periódico o el portal de noticias. Como conclusión, el inglés es más chusma que el argentino. ¿Sí o no, Antonella? Bueno, sí, pero ¿sabes qué? En realidad, porque hacen mucha esta investigación, no tanto, yo no lo veo tanto acá en Inglaterra, pero sí los países que están como en el Commonwealth, que sería bajo la corona, lo que le interesa es lo que chusmea. Yo viví en Australia mucho tiempo y ahí es terrible. O sea, todas las semanas era algo de la realeza y si no era lo inventaban, era terrible cómo les gustaba. Acá son más tranqui, porque ya te digo, está muy marcado en los que bancan mucho la realeza y los que no comunan con la realeza. Pero sí, obvio, a todos les gusta el chisme. O sea, eso transciende fronteo. Escuchame, perdida, las cosas como son. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Se darán cuenta que no le preguntamos del coronavirus? Ya hablamos mucho del coronavirus, ya sabemos cómo está la situación. ¿Querés preguntarle algo del COVID? No, solo cómo está el tema en cuanto a salidas, digo, a la vida normal en Inglaterra, porque tenemos entendido que la vacunación está funcionando, el plan de vacunación, y eso también tiene que ver con las restricciones. Y que reabrieron los pubs, que es como algo, este ícono cultural y gastronómico, ¿no? Sí. Nosotros a partir del 12 reabrió todo. A ver, no podés sentarte adentro, son todas locales con mesas afueras, y lo que tienen es, vos te tenés que bajar una aplicación que está limpiada con el NHS, que es el sistema de salud, escaneas eso, y eso lo que permite es que estés limpiada. Entonces, si vos estuviste en un bar, por más que haya habido distanciamiento social y todo, alguien dio positivo, te mandan un mensaje para que te aísles. En mi caso, yo ya tengo las dos dosis de la vacuna, y acá en Primus la verdad que está re bien la vacunación. El 50% ya de la población está vacunada con las dos dosis. Entonces, se hace mucho más fácil y mucho más ameno. O sea, nosotros, en la calle no andás con mascarilla, generalmente, porque no es necesario, salvo que entres a un local. Ah, qué interesante. Anto, nos contás qué hacés vos allá, sos odontóloga, por supuesto, pero ¿hace cuántos años que estás en Inglaterra? Dijiste que estuviste en Australia antes. Sí, bueno, soy de viajar un poquito mucho. Estuve en Australia, estuve en Italia, y ahora estoy acá. Yo llegué en diciembre acá, y empecé a trabajar como support worker por el tema del coronavirus, porque obviamente, odontología en tema del coronavirus estuvo un poquito complicado. El support worker es básicamente una persona con un asistente social en Argentina para que se ubiquen. Y bueno, desde el día uno que llegué, me dieron entrenamiento y todo, y por eso también yo llegué, y a los dos días ya me vacunaron, porque era necesario para el trabajo que me estaba haciendo. Claro, eras esencial. Entraste directamente. En pandemia. Catalogada como personal esencial. Bueno, vemos imágenes de Plymouth mientras vos hablabas, que es un lugar paradisíaco, querida, porque tiene... ¿Dónde está puntualmente? ¿En el mapa dónde está? En el sudoeste de Inglaterra, para que se ubiquen. Y es una ciudad preciosa. Yo llegué de casualidad acá y me encanta. Siempre subo videos porque es una ciudad, la verdad, que no es muy conocida. Yo por lo menos no la conocía. Es más conocida Bristol, que está cerquita de acá. Pero es una ciudad hermosa, no es muy grande, no es muy chica, tiene puertos. La verdad que es precioso, sí, muy linda. ¿Por qué de casualidad, Anto? ¿Te tocó ahí o cómo fue? Sí, porque yo había venido a Manchester y del trabajo me dijeron, mira, tenemos un puesto acá en Plymouth. Y yo dije, me voy. No, no sabía nada de la ciudad, más que era una ciudad de universidades. Esto es una ciudad como... sería como la Córdoba de Argentina, que están todas las universidades. Y me vine y es alucinante. Es una ciudad con mucha historia también. De acá partieron los primeros barcos colonizadores a Australia y a Estados Unidos. y es preciosa. La verdad que llegué de casualidad. Me encantó. El faro es icónico porque estuvieron los Beatles haciendo una foto. Así que es una ciudad que tiene mucha, mucha magia. La recomiendo para quien quiera venir a conocerla. Bueno, allá vamos a... Hacenos lugar en tu casa porque vamos a parar en tu casa. Ya te voy diciendo. Hoy me parás, Errar, hablando de mucha magia. Mira, nosotros somos apasionados por la comida, por lo gastronómico y calvar. Somos muy foodies. Somos muy foodies. ¿Tenés algo, algunas cositas ricas, como dice el Kun Agüero, unas cositas lindas para mostrarnos? Él está en Manchester, pero bueno, ella nos puede mostrar desde allá. ¿Tenés algo, Anto? Sí, sí, te voy a contar algo. En realidad, el desayuno, el posta, digamos, el que ellos le llaman el fry up, que es el full breakfast, tiene carne. Yo soy vegetariana, así que lo que hice fue cambiarle la carne por todo lo que sea vegetariano, así se les podía mostrar. Ah, buenísimo. ¿Pero arrancan con carne, entonces? Y sí, ellos arrancan. Qué difícil, ¿eh? Ahí se ve la salchicha. Qué bueno que está. Qué bien que cómenlo, sin quieses. Qué rico todo. Sí, contanos. Estas con salchichas, todos vegetarianos. Una salchicha, esto para reemplazar la panceta, digamos, que es panceta vegana. Sí. Huevo. Los hash brown, que estos son como unas croquetas, serían para nosotros, hechas con papa. Después tienen los hongos, los beans, que vienen con una salsa, que eso me parece una bomba. Y obviamente lo acompañan con un pancito, el jugo y el café. Bien. Eso es, a ver, esto es como, se entienden, este es el típico british que se comía en la época de la guerra, porque ellos se comían esto, de hecho se les llama full monty, porque fue uno de los del ejército que decían, me voy a comer el desayuno full, y el apesidro era monomer y quedó full monty. Pensé que era por Carlos Monty, ¿qué querés que te diga? No, no. Pensé que era por Carlos Monty, que lo quiero tanto, le mando un beso, está durmiendo hasta ahora, pero yo dije, esto le puse a full monty. Hay una película full monty, ¿o no? Claro. La de los que hacen strip. Claro. Sí. Claro, tiene que, oíme, nos podemos traerle... Panceta vegana, dijo señora, che. Yo necesito, mira, Antonella, vos sos muy simpática, nos gusta mirarte y todo, pero, ¿nos podés mostrar de nuevo la comida y nos contás cuál sería el orden? Lo mismo de la comida, señora. Escuchame, querida, yo te soy honesto. ¿Me podés mostrar eso y me decís cuál sería el orden de ingesta de esta comida? El que pueda. Mirá, ellos lo que hacen es pinchar un poquito de todo. Entonces, algunos lo que hacen es poner el pan para los frijoles nada más. Bueno, frijoles no, ¿cómo se dice? Porotos. Porotos. Sí, perdón. Y otros lo que hacen es el tomate, lo cortan, le ponen un poquito de esto y agarran el huevo y se lo mandan. Otro lo que hacen es cortan un poquito de salchicha, ponen un poquito de huevo, ponen uno de estos, lo ponen en la tostada y se lo comen. ¡Qué rico! Pero no hay un orden específico, ¿eh? No es que voy a decir, lo comes así y chau. Lo van echando, es más, el hash brown es típico de la zona donde yo estoy. En muchos no está ahí lo que ponen es pan, es morcilla. ¡Uy, morcilla, no! ¡Qué buen lugar, Chene, que estás! Oíme, ¿todo esto te lo vas a comer vos ahora o es tipo utilería para la televisión y ahora lo guardás todo en la heladera tranquilito? No. Chicos, yo le hice el favor a ustedes para que vean lo que es. Yo esto no lo voy a comer. ¿En serio no lo vas a comer? ¿Y cuál es tu desayuno, Anto? ¿Qué es lo que estás acostumbrada vos a desayunar como argentina, pero bueno, viviendo en Inglaterra? Como vegana. Claro, lo que pasa es que yo como argentina soy una trucha porque he perdido un montón de costumbres. No, generalmente lo que tomo es café con leche, que acá a las leches vegetales es muy fácil de conseguir, hay millones. Y después o me hago una tostada con hummus o me hago... Yo me hago la avena. Avena. Sí, que acá también se estila mucho. A ver, este British se come generalmente los fines de semana. La gente acá día a día come las avenas que hacen como un porridge, que es una avena cocida. Y si no, los cereales. Yo no como cereales, pero eso es como lo más típico de acá. Siempre le meten algún jugo y generalmente café. El té lo usan más para la tarde ellos. Tarde, noche. ¿Se imagina comiendo poroto, señor H, todos los días? No, esto es para los sábados. Me imagino, pero tengo que vivir solo. A propósito de eso, tengo que hacerte una pregunta. Todo eso dijiste que lo preparaste para nosotros, que vos no te lo vas a comer. ¿No hay nadie ahí, un novio, un marido, que pueda comerse el desayuno? Sí, yo creo que a él le va a gustar. Lo que pasa es que es todo vegetariano. Bueno, no, él come toda la carne que yo no como. Ah, al revés. ¿Ahí no es vegetariano? Choque de cultura, señor H. Choque de cultura en la sección del programa. Bueno, escúchame. No, pues no. Cerramos una próxima entrevista, Antonella, con tu marido y vos. ¿Tu marido habla español? No, ese es el problema. Bueno, entonces nos vas a hacer de traductora en tiempo real, en simultáneo. Es muy difícil, dice el marido. Choque de culturas. Es muy difícil, sí. Escuchá, choque de culturas entre vos y un inglés. ¿Es inglés él? No, él es americano. Americano, bueno, está bien. Choque de culturas entre un americano, entre una argentina, viviendo en Inglaterra. Sí. Lo preparamos para la próxima, ¿te parece? Dale, si se prende. Sí, convencelo. ¿Cómo te siguen en Instagram? Mirá, mirá qué fácil te la hice. Me hice el cartelito. Perfecto. Espectacular. Mirá qué bueno. Soy muy fácil, es Anto, mi nombre corto, guión bajo, trips, de viajar, guión bajo. Guión bajo, mostralo de nuevo, Anto, mostralo de nuevo en pantalla. No sé si se ve. Sí, se ve perfecto, pero así la gente toma nota, entonces, Anto, guión bajo, trips, guión bajo, así la encuentran en Instagram. Y le pueden preguntar lo que quieran, ya si tiene novio o no, o estado civil, no, porque ya se los averiguamos. Viste que bien que metí la pregunta, vieron que bien que metí la pregunta para no quedar como un pícaro. Como siempre, digamos, como el hueso. Para haberme subicado, quedó la dibujé con lo de la comida. Bueno, un gusto, Anto. Gracias como siempre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenés que mandar saludos a alguien en Argentina, a la familia, a alguien que haya quedado. Sí, para que si no, después me matan a mi mamá y a mi papá, porque siempre me echan en cara que no los saludo, a todos mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a mi amiga que está por ser mamá dentro de poquito, a mi sobra y a Agustina, también le mando un beso enorme. Y a todos los que me están mirando, que se levantaron, la venia, todo eso. Qué lindo. Bueno, ese es el aguante que te hace la gente que te quiere desde acá. Beso enorme. Gracias. Chau, chau. Qué rico todo. Estas entrevistas, la vamos a seguir haciendo. Sí, yo les dejo los porotos de lado y me como todo lo otro. Hay que hablar con el canal inmediatamente, hay que poner un bufete, algo. Una degustación. No se puede ahora, ¿no? No dentro del estudio, en algún lugar, cuando se termine el coronavirus, en algún momento se va a terminar el coronavirus, imagínate. Yo no puedo soportar mucho tiempo más esto, señor Eche. No, en algún momento tiene que haber una, uno termina esta entrevista y se sirve de algo. No puedo soportar más, mucho tiempo más este hambre que me da. Puede ser que escuché un ruido recién y era tu estómago. Era mi estómago, sí. Ah, viste como te conozco ya. He hecho un sapo. Bueno, vamos a seguir adelante. Hasta las cuatro en punto seguimos.